Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor He estado viendo por aquí misiones y tal que tenía Digo, joder, si ya apenas me salen cosas en el mapa, ¿no? Pero por lo visto queda un huevazo, porque por ejemplo, artefactos No he cogido ni la mitad, y el Isildi en este tampoco Y de misiones me quedan una burrada, misiones, ¿eh? O sea, yo pensé que me quedaba bastante menos Vale, aquí sé que puedo coger algo Y por lo que he visto, yo creo que voy a pillar concentración Porque tengo muy poquita Y cuando hay muchos enemigos y me pongo ahí con el arco y tal Se nota, ¿eh? Así que voy a comprar un poquito de concentración Y ya no puedo pillar más, porque necesitaría más Mithril de ese Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Habilidades de Montarraz, ya las he pillado todas Faltan aquí en espectro Y esta está muy bien Esta es para poder contraatacar a los Karagoks Cuando me atacan, en vez de esquivarles, pues podría atacarles yo Y este es para montar Grauks Que puede ser interesante también, ¿eh? No he montado ninguno todavía Monta un Grauk, un Karagor al instante Este está muy bien también Para no tener que hacer la prueba de habilidad esa Y esto de liquidar me gusta también Porque puedo marcarlos y... Y matarlos Lo que no sé es cómo se marcaban, pero bueno Pues vamos a ir Hacer misiones random que vaya viendo por ahí La verdad, faltan muchas cosas, pero aquí en el mapa tampoco me marcan gran cosa ¿Qué hacemos? A ver Creo que voy a hacer esta misión de aquí El monumento oscuro Que está cerquita Y a ver que... En qué ayuda Creo que es una misión principal Es que de los capitanes ya directamente paso, tío Porque es que los mato Y vuelven a revivir Esta creo que fui una vez y estaba bloqueada Destruye al Gortaur para hacer salir a los capitanes ¿Qué coño es el Gortaur? No lo sé, pero hay que destruirlo Le da un poquito de historia Ya has visto de que son capaces esos monstruos Quedarse aquí es una locura Sí, pero las circunstancias han cambiado ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte ¿Hablan de mí o qué? Hace semanas era nuestro enemigo ¿Daleon? ¿Listo para seguir? Llevaré estas vendas a los demás Creo que a esta no le caigo muy bien, eh Pues que te den, tía Los orcos están erigiendo un monumento a Saldan Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo Bien, lo cogeré y terminaré esto No, no lo hará sin mí Pensé que solo quería salvar a tu esposa Y yo también Ven, vámonos antes de que cambie mi idea Bueno, a seguir a este Espero que no vaya a paso tortuga Bueno, hay que destruir un monumento Su corazón está con nuestra gente Sigue a Irgon Yo no le estoy dando nada Anda él solo Vale, ahí se ha quedado parado Vamos en sigilo, eh Mira, él también va en sigilo Si yo voy en sigilo, él también O si me levanto, no Ah, vale Que tengo que cuidarle también Joder De canguro ahora Los ghouls se han rebelado contra los Uruks La naturaleza es incontrolable ¿A dónde vamos, tío? El carro está más adelante Prepárate Donde hay Grog Hay Uruks Podría envenenárselo, eh A ver, yo creo que va a ser mejor Usar el sigilo aquí, eh Lo vamos a hacer sigilosamente Aunque podría hacer una barbacoa ahí, eh Oye, que te ha atacado, cabrón Creo que voy a hacer una barbacoa, ¿no? Seis de nueve Faltan tres ¿Será ese? Siete ¿Dónde hay más? Creo que están aquí arriba, eh Me preocupa más el otro Tú, espera ahí Le doy en la pierna por las risas Falta uno Hola Vale, te sigo Y no te vayas a morir, cabrón Que me jodes la misión ¿Es este carro el que hay que hacer? ¿No cuelgo? Despejado, muchachos Excelente, también Ahora debemos asegurarnos de que nuestros hombres Empujan el carro hasta el monumento Ah, vale, que hay gente ahí Mandando él solo ahora Te sigo ¿Dónde vamos ahora? No me gustan las misiones estas que tienes que seguir a la gente, tío Pues no sé ni dónde tengo que ir Y me pone nervioso ¿Golo? Ese no Porque ese está muerto Ah, puedo hacer dos de esos seguidos También está bien Bueno, no lo han tocado ni nada, eh Así que, bien Elimina el campamento para despejar tal tal, vale Hacer una barbacoa Crees bien Voy a saco A tomar por culo Mira el carago guy pegando Con la Con la zarpa ¿Con quién? Me quedan flechas o no Aquí tenemos flechillas Cuatro Oye, aquí hay algo abajo Elimina el campamento Tal tal, vale Vale Vale, te sigo ¿Qué hacemos ahora? Espérate, voy a pillar unas flechas, eh ¿Dónde cojones están las flechas? Está por aquí Podría pillar más Pero bueno, con estas voy bien de momento Bueno, ¿qué? Tenemos que estar despejando zonas De momento Ahora vuelve a andar el suelo Mola ¿Qué pasa? ¿Quién hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Que no te vean, eh Para colar el carro bajo el puente A ver a dónde cojones íbamos Tranquilas bestias Os daré entrañas de Uruk En el culo Es que no me la juego, ¿sabes? Prefiero gastar una flecha A que este se ponga a pegar con el otro Y alertar a más gente Y que se lo carguen o algo ¿A dónde coño vamos, tío? ¿Quién? Ah, estos Bueno, mucho daño No está recibiendo, eh Que tiene toda la salud A ver Venid para acá Que os mate Venga, ¿ahora qué hacemos? ¿Te vienes? Eso, este vienes Flechillas Asegura la zona, vale ¿Qué zona? Esta de aquelante, ¿no? No vayas a pegarte sin mi, tío O sea, aquí no hay ni Dios, tío Prepárate El próximo puesto es el más grande Mejor, mejor ¿Qué zona es? Esta de aquí delante será, ¿no? Necesitado tranquilo Algo no va bien ¿En buscada o qué? Qué raro que no haya nadie aquí Hostia Menos mal que me he quitado el carago Que si no Le mete un bocado a este Y vamos Escalerillas, ¿no? No No me suena haber estado Es ese monumento, ¿no? Un homenaje a la oscuridad Construido con nuestra sangre Me deleitaré con su destrucción Mucha un vistazo Pronto caerá el monumento Sí, sí Habrá que limpiar esta zona, ¿no? Entonces Allí montarás Nuestro éxito Pasó por tu capacidad Para eliminar a los Uruks del puesto Solo entonces Podremos intentar destruir el monumento Cuidado No, porque como llamen La guardia esta La alarma Ahí sí que estoy jodido Vale, de momento Me he quitado Aquí hay un huevazo Flechas, ¿eh? Y tenemos un Ithilding de estos Por aquí Yo no soy el montaraz Muere Vamos a hacer un par de barbacoas Mierda Iba a llamar a unos caragos ahí Para Para que dieran un poco de diversión y tal, ¿no? Pero Me he quedado sin flechas Y esto en teoría está todo lleno flechas Pero no veo ni una Se supone que esto está petado de flechas Eh Me ha aparecido ver alguna No, no No sé dónde coño hay flechas Pone que aquí arriba hay A ver si puedo subir O mira Por aquí En teoría hay más Flechillas Se están pegando ahí con quién Entre ellos Mira, hay un huevazo flechas Esto le llegará No creo, ¿no? Apenas ¿Qué ha pasado? Yo me encargo de los Urux Tú ocúpate del carro con los explosivos Vale Un segundito He tenido que hacer un corte Por cosas Seguid avanzando Los Urux no os harán daño Vale Hay que liberar aquí Que no les den, ¿eh? Vale Estos son de los míos Muere Me he quedado sin flechas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Qué cabrón! Elimina arqueros No tengo flechas, tío Aquí hay flechas ¿Dónde está el otro? Este de aquí Empuja el carro, mato Bueno, al final Han palmao todos, tío Hostia, y el otro Está un poco muerto ¿O es la salud del carro? ¡DETENER EL TARRO! No, no le he dado No tengo ángulo Muerto Oye ¿A este no le matáis o qué? Y fallo Te lo quito yo Uf, madre mía Está en las últimas el puto carro, ¿eh? Vamos a Quitarnos a Ese Si por lo menos puedo ir liberándoles un poco a ellos Vale, creo que he llegado A tomar por culo el monumento Ha tomado por culo el monumento Nada, ha sido bastante fácil, ¿eh? Pensé que sería más complicado esto Pues ya no tiene monumento Los has condenado Mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad Eso les has dicho Espera Les he dado lo que me han pedido Necesitan a su líder Pues soy yo, es líder Y punto Ya está Así no hay discusiones Vale, gente Dame un segundito Y ahora vuelvo Gracias 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 Gracias. Vale, ya estoy. Seguimos. Pues creo que haré alguna misión por ahí secundaria. Mira, el monumento oscuro y logro Gortahur el Cruel. También me he sacado el... El opcional. Y tenemos acceso ahora a otra misión. Mira, aquí han salido cosillas. Supongo que a medida que vas haciendo alguna misión y tal, te va saliendo más Ithildin y más misiones, ¿no? Vamos a coger el Ithildin este. A ver dónde es. Dice que una patrulla ha visto unas huellas que no sabe de qué son, pero que son de algo grande y rápido. Creo que es aquí arriba, ¿eh? Me ha parecido verlo. Por aquí... ¿no? ¿Qué haces? Es... no. A ver. ¿Alguien ha visto a ese fantasma que va atrás de nosotros? Es más para arriba. No, nada. El jefe pierde el tiempo tratando planes. Lo que tendría que hacer es dejarnos cacar. Deberíamos ir a poder igualmente. Al cuar, no puedo ser. A mí eso no me da, así que... Tenemos un capitán por ahí. El parte rocas. Vale, yo lo que quiero es el Ithildin este. Ponía que estaba por aquí. No, es más para adelante. Es abajo. Aquí estás. Al lado del capitán. Está en la pared y está en medio. Pues nada, me lo quito y fuera. ¿Cómo que no? Anda que no me ha funcionado. Ya está. Toma por culo. ¿Qué me das? Probabilidad de que huyan los Uru. Sorprendidos cerca de una muerte con disparo a la cabeza. Nada. Tontería. A ver. Tengo que coger eso, así que muérete. Vale, más 50. A ver el muro cómo va. Todavía le falta. Y creo que había otro de Ithildre este por aquí cerquita. No, aquí. Es... Hacia allá. Hacemos eso ahí por las risas. Eso ahí. Mandamos unos caragos también. Vale, está por aquí, ¿eh? Lo mismo está más arriba. ¿O más abajo? No, está abajo. Está abajo. ¿Qué cabrón? Joder, qué lento es para bajar, tío. ¿Dónde es? Aquí arriba. Vale, ya lo hemos pillado. A ver qué más queda. Tenemos aquí una misión revancha. De Chonfluns. Vamos a ir a hacerla. No sé quién es Chonfluns. Pero va a tener su venganza. No ha sido nada. Tú tranquilo. Aquí está la misión, ¿eh? No el tío. Recompensa más 10. Duxa el sediento. Vamos a matarle. ¿Dónde está? Usa el muro espectral. Y matarle con sigilo. Usa... Ah, el mundo espectral. He entendido el muro. No lo veo, ¿eh? Más vale que esté cerca, porque si no... Alguien... Por aquí no está, ¿eh? Conseguiré un ascenso seguro. Mejor empiezas a entrar y a darme lo que te quede de ground desde ya. Vale, la zona en teoría debería ser... La que viene en verde, ¿no? Prefiero mirar por aquí. Mira, ahí está. Duxa el sediento. Enfurece si su salud es muy baja. Da un gran salto al atacar. Vale. Segura de forma constante y rápida. No tiene miedo, nunca huye. Eso... Eso me gusta. Remates en combate. Remates sigilosos. Ataques a distancia. Y puede ser agarrado. O sea... Es facilillo. De hecho, podría matarle de un par de flechazos. Y de hecho, me piden que lo mate en sigilo. Claro, es que... Meterle un flechazo en la cabeza... No sé por qué no cuenta como sigiloso. Ese de ahí no tengo ángulo. Creo que este no... No ha muerto. Ahora sí. Creo que están subiendo. Quiero ver si puedo... Matarle en sigilo. Pero para eso tengo que quitarme a estos primero. Convertirnos en leña. Demostrémosle que está equivocado. Y acabemos para siempre con sus llamas. ¿No me deja subir aquí o qué? Si ha escapado... No lo soporto. Yo tampoco lo soporto. A ver desde aquí. Un momento. Este Uruk está muerto. Que no, que no. Que se ha desmareado un poquito nada más. No he muerto nada, ¿eh? Joder, este no. Vale. Está solo. A ver si lo puedo pillar por la espalda. Aunque lo suyo sería meterle un par de flechazos y luego matarle en sigilo, ¿no? Ah, bueno, muere de una. Pues entonces me dan el opcional también. Revancha. Este no sé a quién había matado, pero joder. De los más fáciles que me he encontrado. Probabilidad de aterrorizar más a dedos suros cercanos por cada muerte con brutalizar. Bueno, eso no lo uso. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Tenemos un montón de información. Trabajar hasta morir. No, vamos a ir pillando información por aquí, yo creo. Aunque ya os digo, información para capitanes y tal. Lo mismo os hago información para el caudillo. Que me queda. Si no la tengo ya, claro. Los cazadores nos están dejando otra vez más. ¿Tú mueres? ¿Qué ha sido eso? No sé. Interrogar. Información. A ver si podemos sacar información del caudillo. ¿Esto por qué se mueve? No, no me deja. Urucón. Ucrom. El conductor. Vale. Aquí hay uno más con información. Cuidado con este. Que llama al... Al resto. El montarán sabe que somos... Cabrón. Eso. Por intentar pegarme. Muere. Vale, tenemos... Mira, este tiene información. Coño. Espérate, no me deja, tío. Tengo que matar a este cabrón primero. A ver. Dame información. De... Este de aquí. Lord atrapa... Graux. Estos no me suenan. Parece que son nuevos. Vale. Tenemos más información... Por aquí. Creo que está llamando... El que necesito. La información. Y eso es un problema. Tengo que pillarle... Voy a meterle un tiro en el pie. Hijo de la gran puta. Baja, baja, baja. No llegó ya. ¿Quieres bajar en vez de subir, tío? No sé qué cojones hace. Vale. Ahí tengo otro con información. Que hay que dejarle para el final. Es que ahora mismo no le voy a poder agarrar. Mierda. He matado al que no debía. Vámonos. Aquí hay uno con información. Pero está muerto. Vale. Información de... Este de aquí. A este le he matado yo ya, eh. Este me suena a mí haberle matado. Bueno, vamos a pegarnos, pero... Vais a palmar todos. Me quito a ese. Me quito a este. Hostia, vaya cabezazo me ha dado. Van quedando menos. Pero van quedando un huevo todavía, eh. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Mira cómo huyen. En cuanto meen la espada con fuego... Dicen yo me piro. No, esa le he fallado. Pero esa no. Han salido todos por patas. Vale, pues esta zona parece que está mirada. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y para el siguiente, pues nada. A seguir haciendo misiones random de estas. Así que... Poco más. Nos vemos en el próximo. Christian II. Hola.